¿Qué tal compañeros? Muy buen día, un gusto enorme saludarlos en esta ocasión desde el sur de la ciudad al exterior de lo que serán las nuevas oficinas de Aguas de Saltillo y atención a toda la raza que vive acá para el sur de la ciudad, la colonia Logurdes y todas estas colonias del sur de Saltillo, porque a partir del próximo lunes, lunes 19 de agosto, Aguas de Saltillo cierra su sucursal ubicada frente a la central de autobuses para abrir sus puertas en esta nueva sucursal. ¿Dónde se encuentra? Estamos sobre lo que es el Boulevard Antonio Cárdenas y periférico Luis Echeverría Álvarez. Le voy a dar algunas indicaciones para que usted no se me vaya a perder a partir de la próxima semana cuando vaya a realizar sus pagos del agua. Si usted viene de Antonio Cárdenas, de sur a norte, antes de llegar a lo que es el cruce con periférico Lea, a su mano derecha se va a topar con estas instalaciones que le estamos mostrando en pantalla. Estas van a ser las nuevas oficinas, además de que van a contar con varios cajeros automáticos para que usted realice su pago como está acostumbrado a hacerlo, además de que pues al exterior pues hay un amplio estacionamiento, es considerable el estacionamiento que van a tener buenos cajones, suficientes cajones para que no batalle usted con el tema del estacionamiento como aquella nave poderosa que vemos al fondo, así lo va a poder usted estacionar. Y pues como le repito, para que tenga conocimiento que a partir del próximo lunes ya las oficinas de frente a la central de autobuses van a cerrar sus puertas. Esa sucursal ya no va a estar en funcionamiento. Ahora se mudan a lo que es esta nueva ubicación. Repito, Antonio Cárdenas, antes de llegar a su cruce con periférico Lea, unas instalaciones a mi punto de vista un poco más amplias, conociendo pues también la otra sucursal, podemos decir que son un poco más amplias estas sucursales, así es que lo que se busca principalmente pues es eficientar el servicio y brindar una mejor experiencia en cuanto al pago de la atención, compañeros. Esta es la información que les tenemos, nosotros nos despedimos agradeciendo a Gerson Cardoso sus imágenes.